El gobierno municipal, estatal, y federal, el apoyo, ¡ni una bata menos! ¡Ni una bata menos! Tras el hallazgo de cuatro cuerpos en la comunidad de Santa Ana Salmimilúco en Huejotzingo, Puebla, las autoridades de la entidad dieron a conocer que se trataba de dos estudiantes, un hombre y una mujer de origen colombiano, que estaban de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, uno más de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y un chofer de la aplicación de transporte de pasajeros Uber. Un video de una cámara de seguridad captó el último momento en que se vio con vida a los estudiantes, al momento de subirse a un taxi Uber alrededor de las 22 horas, durante las fiestas del Carnaval de Huejotzingo, que comenzaron el pasado 23 de febrero. El chofer que proporcionó el servicio de transporte fue identificado como José Manuel Vital de 28 años. Los estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla eran de origen colombianos, de nombres José Antonio Parada de 22 años y Jimena Quijano de 25 años, además de un estudiante más, Francisco Javier Tirado, quien pertenecía a la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y contaba también con 22 años. De acuerdo con los primeros reportes de los elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo, todos los cuerpos fueron encontrados en el camino de terracería con impactos de bala y señales de tortura. Tras los hechos, cientos de estudiantes de medicina se manifestaron este martes para exigir justicia por el asesinato de sus compañeros, y del conductor de un Uber. A la protesta se unieron conductores de Uber, quienes exigieron seguridad tras el asesinato de su compañero. Marcharon desde la facultad hasta Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, donde lanzaron consignas, exigieron justicia para los asesinados y seguridad para los jóvenes del Estado. En redes sociales el movimiento Ni Una Bata Menos se volvió tendencia. Miles de estudiantes protestaron pidiendo seguridad al gobierno. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, emitió un video en el que reprobó y tachó de reprobables e inaceptables los asesinatos de los estudiantes. El día de ayer, 23 de febrero, fueron asesinados cuatro jóvenes, una mujer y tres hombres, tres estudiantes de la carrera de medicina, dos de la UPAEP de origen colombiano y uno de la UPAEP del Estado de Veracruz, así como un joven poblano conductor del servicio de Uber. Los lamentables, reprobables e inaceptables hechos son parte de la escalada de violencia que se vive en nuestro Estado, por la cual estamos desarrollando muchas actividades y de las que daremos cuenta a ustedes, poblanas y poblanos. Primero, envío mis condolencias, mis sentidas condolencias, las de mi familia, las mías y las del gobierno que encabezo, a los familiares y amigos de los jóvenes asesinados, a las comunidades universitarias de la UPAEP y de la UAP, al gobierno y al pueblo de Colombia, al gobierno y al pueblo de Veracruz. Segundo, he instruido al ingeniero David Méndez Márquez, secretario de Gobernación, para que dé seguimiento, dé facilidades, permita llevar a cabo todo aquello que facilite las exequias de las personas asesinadas, que las comunidades universitarias tengan acceso a todas las vías de solidaridad para las personas fallecidas y que todos aquellos que se sientan dolidos por estos hechos, todos los poblanos podamos expresarnos de manera libre al respecto. Tercero, de acuerdo a informes rendidos por la Fiscalía General del Estado, hay tres personas detenidas relacionadas con estos hechos y en curso una serie de diligencias que tienen que ver con el esclarecimiento de los mismos. Todo apunta a que pronto se judicializará a los responsables y serán llevados ante la justicia. Me comprometo a que no quedarán impunes estos asesinatos ni ninguno de los delitos cometidos en el Estado de Puebla. Pronto los veremos rindiendo cuentas a la ley y pronto recibirán todo el peso de la misma.